50 razones para amar más a mi universidad. El arte del buen tunar aparece en Aguascalientes a partir de 1965 con aquella y querida recordada estudiantina del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías y con ella un bien cultural y un patrimonio artístico a favor de la paz social que aún se disfruta en nuestro estado. Estos jóvenes, pertenecientes a la desaparecida secundaria de ferrocarriles y de la entonces reciente prepa de petróleos, convocaron a estudiantes que en cadena mantuvieron la presencia de esta agrupación, todos ellos con un afán común, su decisión de hacer música de estudiantina. Con la creación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en 1973, nació también su estudiantina, que retomando el espíritu que había dejado la estudiantina del IACT, se consolidó rápidamente y fue parte principal en la integración del coro monumental que interpretó por primera vez nuestro himno universitario ante la presencia del entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez. En el libro Cuadragésimo, Crónica de un Alumbramiento, el rector fundador de la institución, don Humberto Martínez de León, narra cómo encomendó al maestro Óscar Malo Flores la organización y dirección de la estudiantina y otros grupos musicales. Desde entonces y hasta la fecha, la estudiantina se ha mantenido vigente, difundiendo el arte y la cultura en México y otras partes del mundo y contagiando con su canto la alegría y el entusiasmo de los estudiantes universitarios. Fíjate que yo entré a la carrera en el 2005 y en el 2006 más o menos, en el tercer semestre, pues era la onda de hacer créditos humanistas y pues me voy a ver qué hay que hacer y demás. Entonces estaba la cuestión de la tuna y me fui con un compañero de la carrera a meternos a la tuna, no sabíamos ni de qué era. Nos dijeron, no, pues sí, son los muchachos que se ponen y tocan la guitarra, los listoncitos, pues vamos a ver qué tal. Entonces cumplimos los seis meses para el crédito humanista y me gustó. Entonces yo estuve en activo prácticamente cuatro de cinco años de la carrera hasta que egresé. Una vez egresado todavía seguí siendo activo y fue en el 2012 cuando ya dejé de ser activo y apenas el año pasado, 2022, fue que me reintegré nuevamente a las actividades con la tuna. Mira, fíjate que a mí en lo personal he conocido varios estados de la república gracias a la tuna, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas incluso. Y también en el 2008 tuve la oportunidad de ir a un certamen de tunas en Colombia, Bucaramanga y en Lima, Perú. Entonces prácticamente gracias a la tuna yo he salido a otros países y a conocer otros estados. Entonces, fíjate que el beneficio que yo más le acredito al pertenecer a la tuna, sí como tú comentas, es la disciplina, es el orden, es tener un compromiso también. O sea, al final de cuentas, esta desenvoltura que tenemos los integrantes de la tuna desde que entramos como aspirantes, eso transformado o llevado afuera a tu cuestión personal ya en la vida, pues te deja mucho, te deja mucho aprendizaje. Porque dentro de la tuna es una, lo podemos llamar o yo lo puedo considerar como una práctica en un lugar controlado, por así decirlo, porque hay gente que te respalda, que te apoya y que si no lo aprendes en la tuna lo vas a aprender en la vida. Entonces mejor aprenderlo con alguien que te va a apoyar, sí, carrilla, lo que tú quieras, pero te va a apoyar para que cuando se te presenten las dificultades en la vida, sepas más o menos cómo afrontarlas. Entonces los viajes, los viajes con la agrupación es muy padre, o sea, el trayecto es muy padre porque es la convivencia prácticamente, vaya, lo podría comparar tal vez como un equipo de fútbol que va a una ciudad a jugar y aquí se hace todo lo que es el cotorreo, es muy bonito. Y bueno, ya lo que venga después, si el parchecito para la capa, si el listón, si realmente hay quien alcanza a galanear, lo que tú quieras, es punto y aparte que también es muy divertido, es parte del proceso y es muy divertido también. Pues mira, históricamente la tuna es una agrupación de jóvenes universitarios que, vaya, en sus inicios en España, pues eran jóvenes que se juntaban y que no tenían muchos recursos, entonces con eso, por medio de cantar y de pasar a pedir comida, a pedir dinero, pues era como se sostenían. Se fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y ahora es una cuestión artística prácticamente, meramente, meramente artística, que la verdad es parte, y en el caso de aquí la Universidad Autónoma es identidad, la tuna es identidad, ya tenemos 58 años de existir, entonces es identidad, o sea, tenemos más vida, bueno, más años de vida que la misma universidad, porque antes fue parte del Instituto de Ciencias, antes de que existiera la Universidad Autónoma, entonces es identidad, en este estado es identidad la tuna y al final de cuentas es cultura. Pues nada, pues muchas gracias a la universidad, felicidades por estos 50 años de vida, invitamos a toda la comunidad estudiantil a que se integren a la tuna, una actividad muy hermosa, muy bonita, que sean partícipes de esta actividad escolar, extracurricular, incluso artística, y muchas felicidades a la universidad por este aniversario, este medio siglo. Únanse la tuna, ¡aúpa tuna, aúpa gallos! La tuna universitaria, una razón más para amar a mi universidad. Únanca la tuna, ¡very AUTOM questo! La tuna, ¡äúpa! La tuna, ¡sí! La tuna, la tuna, ¡alyptura,大!